Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 335 unidades médicas rurales, de las cuales solo 12 tienen regularizado el predio donde están ubicadas, reconoció Romana Costa Rosales, delegado en Michoacán del IMSS, al término de la firma de un convenio con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. Michoacán es el primer estado que realiza la firma de este convenio para la incorporación al patrimonio del IMSS de los Bienes Inmuebles del programa IMSS Oportunidades. Hoy firmamos un convenio de colaboración entre instituciones que nos permite regularizar la propiedad de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Michoacán. Es de suma importancia mencionarles que somos el primer estado que lo firmamos. Se regularizarán 80 clínicas en los municipios de Marabatío, Queréndaro, Sinapecuaro, Huiramba, Chinicuila, Ecuandureo, Charo, Marcos Castellanos, Ario de Rosales, Buenavista Tomatlan, Tuzantla y Contepec, en beneficio de 108.191 oportuno a vientes, comentó Omar Muñoz García, delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán. Dicho convenio nos va a permitir regularizar más de 80 clínicas de IMSS Oportunidades del estado y además nos permite beneficiar a las personas que reciben los servicios médicos ahí. Con ello se facilitan los avances de los procesos para la obtención de los títulos de propiedad a favor del IMSS, comentó el delegado regional del IMSS, Romana Costa Rosales. Garantiza que ahí permanezcan, que no entren en litigios, que se les pueda dar el servicio en todos los oportunamientos. Entonces aquí habrá un beneficio muy amplio con este tema. A su vez, estas unidades médicos rurales benefician a cuatro comunidades vecinas por cada municipio. El IMSS llegará a 348 comunidades otorgando servicios de salud, a un total de 432.764 oportuno a vientes. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.